hola chicos hola chicas bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo de maestro de aquí en magic arena y hoy os traigo un macito que acabo de perder contra rocks porque que no pierde contra rocks en best of one ahora mismo así que os traigo un macito que lo he visto por internet muy chulo la mono black forsaken monument y dices mono black forsaken monument sí y además es muy buena simplemente que me han de que ha dado todos los finishers y me han dejado un poco o un ed vale así que nada dentro intro y mientras la pongo dejad un buen like aprovechad y dejarle la campanita que el 70 por ciento de la gente que me sigue no está suscrito estoy grabando viditos para vosotros con unos mazos muy guapos de metajuego y que dentro intro pues nada pues nada pues nada os traigo un mazo que lleva dures clink to dash blood chip thiers hairless act me isem tom green tutor event lit of form engine un montón de simulacros forsaken monument los trolls combo con la masacre urn parece que no pero con el forsaken monument es un milacrum se vuelven muy fuertes y 4 hugin un montón de tierras incoloras un montonazo de tierras incoloras unos cuantos pantanos 10 en concreto os dejaré el link en la descripción y vamos a ver si no me toca contra roves y listo aprovecho para deciros que os dejaré el mazo en la descripción junto con el link de tweets si me queréis seguir allí haréis un favor mister da que acordaos que no soy maestra de que como aquí en youtube soy para mister da que en twitter y seguirme y decís que venís de aquí bueno no parece una más no muy 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 buena pero aún así como empezamos el de dure vaya aventuras hoy que bien que ganas in keeper vale in keeper in tu arrober encima esta es una grull super agro sabe vaya no creo que tires esto en tu vida amigo tírame el bomb crusher en la cara no muy bien imaginas que se lo lleva dos bosques igualmente va a buscar el rojo o sea que siempre está fresco esto matarle el rover y mulacro me lo peta me robo carta y pongo una tierra ese troll trampe el haste cuidado eh troll in tu masa cregur ese es el combo ese es el combo ya voy a robar cartas si no roba carta amigo un tutor uff 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 quizás lo tendría que haber hecho después del ataque ahí ha sido mis play me matas me matas dure uff no me mata eh tírala dures me quitas el evento o el ugin el ugin el ugin vamos 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 papa 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 papaaa arrolla no ¡Vamos! 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 Es que la Grun lo pasa fatal Espero que nos haya robado el cuarto Bonecrasher Que ya sería muy hardcore, ¿sabes? Hay que pararlo siempre ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El combo está aquí! ¡Click, Break, Troll! ¡Junto más a Kregur! ¡Y bajamos, Hugin! ¡Y ganamos! ¡Ah, no! ¡Vamos! 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 ¡Míralo! ¡Te ataco y te mato! ¡Dios mío! ¡Esa mono blanca ahí que humilla a la Grun! Bueno, humilla Se ha quedado ahí La partidita ¡Qué bueno ese Clockbrite Troll! ¡Junto con el Massacre Gourme! ¡Increíble, eh! La verdad que es increíble Yo creo que nos da tiempo de hacer otra partidita Os dejaré el link de Twitch y el mazo en la descripción Ya sabéis, solo bajad un poquito Para mostrar más detalles Lo copiáis Tenéis el juego en inglés Y listo Nos ha jugado el mazo tiercero del formato Y esto es que es extremamente troll Y además ha salido súper fuerte, eh Le ha faltado bajar un Henge ¡Venga! Nos la quedaremos Nos la quedaremos ¡Uf! Pero nos hemos quedado a uno, eh Ha sido increíble Y además se le ha hecho 8 por 5 Está muy roto First Nos la quedaremos, eh Ya que él empieza Ok Ok Us Ok Ok Es un poquito lenta Nos tendríamos que robar algo de ramp Vale Esto no se lo podemos tirar Es coste 2 o más Vale, está bien Vale Parece que nos va a jugar Monogreen, ¿no? Al parecer Con Wilf 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 ¡Uuuuuh! 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 Tendríamos que haber jugado esto para poderselo tirar Bueno Vamos a llorar Y ya está Ese gargaroto Puede estar fresco, eh Bueno, si se da el robo Tampoco me importa Nosotros nos hemos ganado 4 vidas En este momento Es la Fudge Es la Fudge Esto tiene que morir Aunque nos clave 7 ahora Pero esto igual se lo exiliamos Con menos 6 Qué duro Esto es 6, sí Menos 6 ¡Uf! Vale 1, 2, 3, 4, 5 ¡Uf! Y me mata Qué le vamos a hacer ¿Sabes? Pero bueno Contra la Monogreen Así En plan Si saliera yo también Madre mía ¿Sabes? Dos gargarotos La traje el mazo Y os dije que lo podíais jugar Bueno, la Monoblack Tiene sus fallos Haberme robado Un poquito de Ramp Hubiera estado agradecido Haberme robado un poquito de Removall También Pero bueno Esto ha sido La Monoblack Me he quedado un poco shock Ahí con estas salidas De la Monogreen Que tiene a veces Pero bueno Esto ha sido MisterDak O MaestroDak Depende de donde me sigáis Chicos y chicas Dejadle un buen like Dadle a la campanita No os olvidéis de mí Que tengo Twitch ¡Chao! ¡Chao!